¿Qué es la diversidad de la biodiversidad? Tuvimos un incendio en estos cerros que fueron de sexta generación, una pérdida de biodiversidad enorme. Mi motivación siempre ha sido ayudar a la gente. Una pasión que es la moda, para mí es un lenguaje. Un resultado súper sorprendente porque tiene como toda la escuela del cine, desde donde viene y como donde empezó y aprendió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video